Sintonía XOEMTOO y el Instituto Cuacalquense de la Juventud te invitan a que te conectes a nuestro nuevo programa de Contacto 21. Es un programa hecho para jóvenes como tú. Escúchanos todos los martes a las 10 de la mañana con comentarios, entrevistas, música y más. Solo por aquí, por la Sintonía XOEMTOO, Contacto 21, Instituto Cuacalquense de la Juventud y Sintonía XOEMTOO, te invitan todos los martes a las 10 de la mañana. Contacto 21.